Hay que, le faltan peleas, realmente le faltan peleas, hay muchos peleadores delante de él que ya tienen mucho más prestigio, muchos encantados, yo realmente no le veo nada fuera del otro mundo a este mes. Si él vuelve a ganar otro título por ahí, pues lo vamos a enfrentar. Así de fácil. Amigos de Vox Time, acaban de posponer la subasta que se había programado para el día de hoy, para que se enfrentara a Saúl Canelo Álvarez contra el retador mandatorio, Sergi De Vrianchenko. La pospusieron para el día viernes, ya que los promotores Golden Boy Promotions y Ludi Vela aún siguen en la negociación para esta batalla. Realmente la decisión del peleador mexicano fue muy controvertida, se dijo que es una mentira, que no hay rivales. Esa fue la excusa del peleador mexicano. También se comentó que está lesionado, como queriendo encontrar la forma de decir por qué no peleó el peleador Canelo Álvarez. Realmente es una mentira. Y el entrenador, Eddie Reynoso, dijo que el Canelo Álvarez está en perfectas condiciones y van a pelear en diciembre. Todavía amenazó este señor. Dejó un mensaje, es el siguiente. Saúl está en perfectas condiciones. Davido, a que no va a pelear en septiembre, tuvimos que reajustar nuestro campamento de entrenamiento. Pero volverá mejor que nunca en diciembre. O sea, ahí está la amenaza de este señor, ¿no? También le está aconsejando que no enfrente a Gennady Golovkin porque no es campeón mundial, ¿no? Es una locura. Yo no estoy de acuerdo. Pero descartaron al señor Gennady Golovkin que está puesto todavía. Ahorita, ahorita todavía está puesto ahí Gennady Golovkin. O sea, no tiene rival. Podrían llegar todavía. Pero pues ya tomaron la decisión de que no van a pelear en septiembre por el tiempo. Porque ya es poquito para promocionar la batalla, la pelea. Pues ya tomaron su decisión, ¿no? A otra cosa. Pero realmente lo que se sigue uno preguntando es por qué no peleó el Canelo en este mes. Entonces, se dice que por lo que estoy diciendo, ¿no? El tiempo. Pero pues tuvo mucho tiempo. Tenía como a 10 peleadores ahí esperando. Y este señor no se decidió y salió con su cosa. Y luego todavía nos mintió, ¿no? Hubiera dicho si está hoy lesionado. Otra cosa hubiera sido, ¿no? Yo aquí hubiera dicho. Pues el peleador no puede subirse lesionado a la pelea, ¿no? Pero todavía agarra y nos miente. Y dice que no hay nadie. Y luego todavía nos dice con un descaro que va a ser una gran batalla. La de diciembre. Pues va a ser contra Sergi Debianchenko la que pudo hacer en septiembre. Esa es la molestia, ¿no? De mi parte. La mentira. O sea, el cinismo, ¿no? Todavía que dice que va a ser una pelea de no sé qué. Que contra un campeón mundial. Pues Sergi Debianchenko no es campeón mundial de nada, ¿no? Es retador mandatorio, ¿no? Eso sí. Dazón quiere pelear con Gennady Golovkin. Eso sí, ¿eh? Pues claro, le va a dar mejores ganancias Gennady Golovkin que Debianchenko. Pero yo supongo que en el contrato que firmó con esta empresa. Pues el Canelo es el que va a decidir con quién y en qué momento va a pelear, ¿no? Pues así está la situación, ¿no? Simplemente se está buscando saber la verdadera razón por la que el Canelo no pelea. No quiso pelear. Está de vacaciones ahorita. Pues realmente no sé qué le está pasando. Yo no entiendo por qué posponer lo inevitable. El señor Sergi Debianchenko es retador mandatorio ahorita. Y va a ser en el 2020 y va a ser en el 2021, ¿no? O sea, ese señor, ya lo hemos comentado en la FIFA, está como retador mandatorio vitalicio. O sea, no entiendo yo la situación ahí de ese organismo, ¿no? Poco movimiento. Creo que nada más está ese señor y está Danny Jacobs ahí, ¿no? Entonces si Danny Jacobs vuelve a ganar una pelea. Va a subir como retador mandatorio, ¿no? O sea, es lo que yo quisiera entender. Pero así está la situación. Entonces el Canelo Álvarez no lo vamos a tener que aventar en diciembre contra Sergi Debianchenko. Si es que quiere tener todavía el título de la Federación Internacional de Boxeo, ¿eh? Si no es que la abandona y agarra a David Lemieux. Ya sería un descaro, ¿no? Del peleador mexicano. Entonces realmente, yo como lo dije, ¿no? Hace unos días vimos a Manny Pacquiao contra Keith Turman. Un señor de 40 años demostró que realmente está como en los 30 años físicamente, ¿no? Y mentalmente también. Deberíamos de ver más a Manny Pacquiao. De que el Canelo vea una pelea de Manny Pacquiao. Que aprenda cómo se boxea. Que aprenda la valentía. Sin faltar al respeto. Pero debería de ponerle más valentía a sus peleas, ¿no? Entonces pues hay que reconocer que todavía estos peleadores siguen esperando al Canelo Álvarez. Algunas opciones todavía están disponibles. No se ha hablado nada de Jaime Munguía. Gennady Golovkin, por supuesto, que está ahí puesto. Tal vez Calum Smith ya no. Porque ellos han dicho que ni siquiera se han acercado, ¿no? Que puros rumores. O sea, nada de eso, ¿no? Sergei Kovale ya tiene pelea, ¿no? Antoni Yarde, retador mandatorio también. No va a estar esperando al Canelo. Cerro de Spes también contra Sean Porter. Y bueno, pues los demás. Pues realmente no se ha dicho nada. Han de estar dispuestos. Pero pues ya. Es un perder tu tiempo aquí, ¿no? Con el Canelo Álvarez. Simplemente hay que esperar la decisión. El Canelo Álvarez no le conviene una subasta. Va a evitar a toda costa el señor Golden Boy. El Oscar de la Hoya. Que lleguen a una subasta, ¿no? Porque ya es por porcentajes. No le conviene darle un porcentaje directo a Sergei Debianchenko. Se habla de porcentajes de 60-40, 65-35. Pues sería perder dinero, ¿no? Para el Canelo Álvarez. Va a tener que llegar a un acuerdo. Sí o sí. Antes del día viernes. Entonces antes del día viernes. Podríamos dar la noticia de que sí se va a enfrentar el Canelo con Sergei Debianchenko en diciembre. Pues así está esto, ¿no? Para que vean Gennady Golovkin estaba ahí. Y vamos a tener que aventarnos al Sergei Debianchenko. No es un mal peleador. Yo lo he comentado. No es que esté diciendo que sea un bulto. No es un bulto. Pero es un señor que está todos los años ahí puesto como retador mandatorio. Pues adelante, entonces, ¿no? Entonces espero que les guste este video y suscríbanse. A Sanders estaba ocupado. Estaba Jacobs también estaba ocupado. Buscamos por el lado de Smith y también estaba ocupado. Entonces vimos a este muchacho que es más que nada un campeón mundial en su carrera. Entonces se nos hizo que era un digno rival para Saúl y para buscar un tercer campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!